Reír, que mi vida sea para ti, la melodía que te gusta oír, como perfume que te gusta sentir, yo quiero ser, lo que esperas de mí, y llenarte de placer, amado reír. Vengo a descansar en ti, no tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí, mientras te canto, te amo reír. Vengo a descansar en ti, no tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí, mientras te canto, te amo. Te amo, mi rey, quédate conmigo. Reír, que mi vida sea para ti. La melodía que te gusta oír, como perfume que te gusta sentir, yo quiero ser, lo que esperas de mí, y llenarte de placer, amado reír. Ven a descansar en mí, no tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí, solo quiero que te quedes aquí, mientras te canto, te amo reír. Ven a descansar en mí, ven a descansar en mí, no tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí, que te quedes aquí, mientras te quedes aquí, y mientras te canto, te amo reír. Ven a descansar en mí, simplemente, ven a descansar en mí, mientras descanso en ti, te amo reír. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y no quiero nada cambiar, simplemente, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, 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 de lo pasajero anclamos nuestro corazón a la eternidad a lo que dura para siempre y te amamos Rey y te amamos Rey y te amamos Rey nos sentamos en tu regazo podemos sentir tu abrazo en tu reposo entramos en tu descanso y te amamos te amamos Rey te amamos Rey te amamos Rey Jesús eternamente te amamos Rey te amamos Rey Jesús eternamente eternamente te amamos Rey te amamos Rey Jesús eternamente eternamente me me oh 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 Entren en mi reposo Dice el Señor Estoy esperando Estén quietos Y sepan que soy Dios Seré exaltado en las naciones Solo descansa Y confía en mí Reposa en mi presencia Deja las cosas urgentes Y dedicati a lo importante Entra en mi reposo Ahora Lo que permanece Gracias por ver el video Gracias por ver el video